El Muay Thai es un arte marcial que combina un deporte de contacto con una filosofía de vida y una disciplina. Yo diría que sobre todo es una herramienta de transformación, porque fomenta una serie de cualidades o valores importantes y positivos, como la fuerza, la disciplina, el compromiso, el compañerismo, la paciencia, la seguridad en uno mismo, crea unos vínculos fuertes entre los alumnos, se hacen buenos compañeros. Sobre todo yo creo que sirve para canalizar esa violencia, esa ira que todos tenemos, te ayuda a canalizarla. Pues yo conocí el Muay Thai a través del libro Muay Thai D, que me prestaron un verano y me lo leí. Yo practicaba kickboxing y vi que era muy diferente. Y la primera vez que practiqué Muay Thai fue en un seminario, precisamente era un seminario benéfico, para recaudar dinero para comprar juguetes a los niños de la tribu Lakota. Y me encantó, me encantó sobre todo la parte del Muay Thai. De la parte del Muay tradicional, que es a mí el que más me ha enamorado. Y a partir de ahí, pues ya llevo ocho años practicando Muay Thai. Pine Ridge Project. ¿Qué tiene que ver el Muay Thai con los indios americanos? Pues la única conexión que hay entre ellos es Muay Thai. Él ya era admirador de esa cultura. Conocía un poco la historia de los indios Lakota. Y conoció a James, que es un hombre medicina de la tribu de los Lakota, en la reserva de Pine Ridge, que está en Dakota del Sur. Entonces se enteró un poco también de, no solo de más cosas sobre su cultura, sino también de cómo viven ellos. Porque la verdad es que está un poco tapado. No sabemos mucho sobre qué pasa en las reservas de los indios en Norteamérica. Y bueno, ahí se propuso ayudar, intentar echar una manita a recaudar fondos para esta gente. Y pensó en qué herramienta podría utilizar para ayudarles. Y la herramienta que él tiene y conoce muy bien es el Muay Thai. Y ahí empezó la idea del Pine Ridge Project. La idea fue irse a Tailandia un año, entrenar en diferentes campos por diferentes provincias de Tailandia. Y enseñar un poco cómo se entrena en realidad en Tailandia, que allí es el deporte nacional. Para poner la guinda un poco al reportaje, él decidió pelear una vez por cada campo. Y bueno, así nos fue. Así que dejamos todo y nos fuimos a Tailandia. Para él fue especialmente duro por dejar un año entero a una persona que le costaba mucho separarse de ella. Pero bueno, fuimos para allá, casi a la aventura, prácticamente improvisándolo todo. Y teníamos claro dos sitios que íbamos a ir seguro. Que era donde, en el Muay Sanga, de Pedro Solana y Villalobos, que son como hermanos. Y otro, Siyotón, que es un campo famosísimo porque antes lo llevaba el maestro Siyotón, ahora fallecido. Que fue un hombre muy grande. Y eran los sitios que sabíamos fijo que íbamos a ir. A partir de ahí ya fueron todo contactos, recomendaciones. Y la verdad que tuvimos mucha suerte. Conocimos gente súper especial, espectacular. Nos trataron increíble. Y nos cogieron mucho cariño. No querían que nos fuéramos. Aparte de allí también estuvimos en Ayutaya con el maestro Palang, que es un hombre entrañable. Es una maravilla. Y después con Jackie en Cosa Mui, que es muy cañero Jackie. Y luego en Bangkok fue ya más otra historia. Más los grandes maestros como el Krulek, como a Jan Amnat, que es el general del ejército. Y bueno, luego el tema de la pelea fue creo que lo más duro para él. Para mí también porque yo tenía que grabar. Y a veces no he respirado en todo el combate. Y menos mal que tenía un trípode porque me temblaba en las manos de una manera... Se pasa mal. Él lo pasó mal, especialmente... Bueno, 48 años son bastantes años para subir a un ring. Nadie, ninguno de los campos, querían que peleara. Todos intentaron que no peleara. Pero hablaba con ellos y de alguna manera les convencía. Y lo llevaban a pelear. Él estaba muy, más que preparado. Pero bueno, a esa edad es de cierto modo peligroso. Y bueno, aparte del entrenamiento súper duro, que es un entrenamiento durísimo para pelear, claro, te lesionas, en cierto modo se parte una costilla, de algunas otras lesiones así, no demasiado graves. Y siguió entrenando, y siguió entrenando. Tuvo infecciones de muelas, infección de oído, problemas en España con la familia... Estuve a punto de dejarlo varias veces. Pero determinación y pa'lante. Dijo que lo iba a hacer y... Tenía que hacerlo. Y la verdad fue... En ciertos momentos fue bastante duro. Ha sido una experiencia para repetir. Yo me lo he pasado genial. Él lo ha pasado un poco peor, pues porque, a ver... A él además no le gusta el hecho de subir al ring y hacer daño. Eso le cuesta. Así que, además de subir al ring y intentar que no te hagan daño, procuraba no hacer demasiado daño. Que no es fácil. Y ya está. Terminado el proyecto de Tailandia, el siguiente proyecto sería ir a Pine Ridge a construir la escuela de Muay Thai y ir a enseñarles Muay Thai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!